En el próximo capítulo, en Historias con Futuro, pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan, porque la educación también puede estar fuera de las aulas y llegar a nuestros oídos por la radio. En radio lograr una audiencia que vaya en aumento no es un asunto sencillo ni fácil, también hay que generar la cultura de la escucha en los jóvenes hoy en día. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 22 de septiembre, 8 y 30 p.m. CITB, canal institucional. El mundo cambia. Nosotros también.